Pasando al año de producción y empleo, esta conducción municipal tiene la convicción que el desarrollo de la persona se completa recién a partir de su plena inclusión social y en el plano laboral. Mediante un trabajo decente, con hombres a acciones, desde que las lindas tradicionales pasan a ser estrategias co-institucionales y puntuales. Desde la Dirección de Desarrollo Local y Empleo, se profundizaron en las actividades para fortalecer las relaciones entre los productores, teniendo como principal herramienta el asociabilismo. Los sectores que encontramos, la Asociación de Microemprendedores General Alvarado, Asociación de Técnica Estanal, Productores Porcino, Feria Verde, Productores Aníbal. Se ha dado inicio a las obras para establecer una planta procesadora de vegetales y otra de procesado de carne, financiada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el programa Plan Federal de Bicentenario para Carne. La oficina de Presuna de Marieta, junto a diferentes sectores geriales. Numerosos son los servicios de prensa de esta oficina, habiendo dado impulso a dos programas importantes del Ministerio de Trabajo de la Nación. El Seguro de Capacitación y Empleo y el programa Pobre, Formal y Mejor Trabajo, contándose con 1.820 beneficiarios. Desde el portante red de servicios de empleo, está en marcha el programa de inserción laboral en el ámbito público, PIL Público. Y desde las áreas cooperativas se llevan a cabo obras de infraestructura social, como por ejemplo el Centro Cultural de Lechoquén, la Casa de Victoria, el Miramar, el Frente Marítimo de Mar del Sur, el Bordón Murita, que no también de Intimida Mar, las veredas de la parroquia, que falta todavía una parte, el Paje Centenario, reparación y terminación de estas viviendas del Plan Federal del Barrio Barat. Señores concejales, nuestra premisa es de poste para todos. Estamos convencidos que cuando se desarrolla de una forma correcta y dándole el lugar que se merece, el deporte incluye, socializa y contribuye a la reducción del conflicto social y principalmente ofrece la mejora colectiva en la calidad de vida. Con esta visión, hemos convencido el desarrollo de diversas expresiones deportivas, como por ejemplo, marazones acuáticas, pruebas de pedrestes, medio maratón del Subiramar, el Ser del Derrate, aeróbico andino, corre caminata, triple colores de cerdo, torneo provincial de natación, torneo promocional de natación, juegos deportivos y abuelos, encuentro de abuelos, torneo nacional de taekwondo, concursos de elefante, carrera de cross, liga de bola, juegos deportivos cruciales, competencia atlética, homenaje a Antonio Moreno, rural bar, escuela de hockey, festival técnico del Día del Niño, y lo referente al deporte social, se ha promocionado con fuerza el proyecto destinado a niñas y niños muy diferentes, de padres del distrito, que practican diversas disciplinas deportivas, recreativas, y de contacto con el agroalismo, y en especial, varía las actividades en nuestro natatorio municipal, que hoy por suerte, gracias a las gestiones de Tomás Boga, es semiolímpico. En el campo del desarrollo humano, la asistencia social brindada por mi gobierno, no se centra en la caridad, sino en el acompañamiento, en la solidaridad, hacia los servicios, y las familias, con índices de vulnerabilidad. No conseguimos ningún presupuesto, ni proyección económica, que excluya a nuestros niños, jóvenes, abuelos, y discapacitados de nuestro foco de atención. Dirección del MIE, Adolescencia y Juventud. En el año 2011, se adicionó a la competencia de la elección, el Centro de Prevención y Asistencia de Virenza Familiar, y la Coordinación de la Mesa Distrital de Prevención, estando cargo, de estos diversos servicios, y programas, gente especializada, que trabaja con real eficacia, y un trabajo interdisciplinario. Dirección de Ferencia y Agra y Discapacidad, producto de una excepción, se han recepcionado. Gracias.